Hola que tal espero que estés muy muy bien gracias por estar viendo nuestro vídeo lo que quiero hacer el día de hoy es que te quiero hablar un poquito de lo que es el ayuno intermitente para los que no me conocen a mí me gusta andar buscando maneras de cómo bajar de peso de una manera saludable a la vez me gusta saber sus beneficios y el ayuno intermitente captó mi atención así que vamos a hablar de ello el ayuno intermitente lo que básicamente viene a hacer es que viene a romper los mitos que hemos escuchado desde hace muchísimo tiempo de que es importante comer de seis a siete veces al día cada dos tres horas porque es de la única manera que podemos acelerar nuestro metabolismo otra de las cosas de los mitos es el consumir el desayuno porque es la fuente principal que si nosotros no consumimos el desayuno simplemente no vamos a darle a nuestro cuerpo los nutrientes que necesitan y la energía que necesita durante el día el ayuno intermitente viene a mostrar todo lo contrario el ayuno intermitente lo que significa es de que escogeremos un cierto tiempo específico durante el día donde podemos consumir las calorías que necesitamos cuando ese cierto tiempo específico ha pasado dejaremos de consumir alimentos o bebidas calóricas al nosotros dejar de hacer eso nuestro cuerpo de todas maneras busca una manera de cómo obtener la energía cuando uno lo está obteniendo por medio de los alimentos la busca en la grasa que tenemos almacenada en nuestro cuerpo por eso es que muchas personas logran ver cómo bajan de peso cuando están haciendo el ayuno intermitente el ayuno intermitente no es una dieta no es dejar de comer beneficia muchísimo a aquellas personas que desean bajar grasa corporal o que desean tonificar el cuerpo obviamente tampoco funcionará para todas las personas pero hay personas que lo están viendo como un nuevo estilo de vida existen diferentes tipos de ayuno intermitente uno de ellos es el 12 12 lo que eso significa es que durante 12 horas tú ayunarás y el resto de las 12 horas tú consumirás las calorías que necesitas durante el día cuando dos comidas grandes muchas personas empiezan con este para ver cómo su cuerpo reacciona con el ayuno intermitente después de ese también sigue el 16 8 el 16 8 es que tú ayunarás por 16 horas y consumirás alimentos por las ocho horas que queda con dos comidas grandes donde le dará las calorías que tu cuerpo necesita muchas personas lo que hacen con esto es que lo hacen en la noche para que no se les haga difícil ya al siguiente día empieza a comer como al mediodía y dejar de comer a las 8 de la noche o la hora que tú desees también existe el 18 6 que es ayunar por 18 horas y comer por seis horas dos comidas grandes existe el de 24 horas el de 36 y el de 48 obviamente no es recomendable cuando empiezas a hacer el ayuno intermitente empieces con estos que quedan al final sino que te recomendaría que empezarás desde el 12 12 y si te gusta y si te está funcionando puedes ir cambiando poco a poco cuando empiezas el ayuno intermitente obviamente los primeros dos o tres días te sentirás raro cansado sin energía porque tu cuerpo no está acostumbrado a comer en ciertas específicas horas estamos acostumbrados a que darle comida a nuestro cuerpo todo el día ya no tenerlo disciplinado pero lo que ha pasado con las personas que han hecho el ayuno intermitente pasando de los tres días muchas personas sienten energía ya aprenden a tener una disciplina más en ciertas horas y a saber en qué hora nuestro cuerpo necesita comer el ayuno intermitente tiene muchísimos beneficios pero trataré de compartirles los que captaron mi atención que en realidad creo que son muy importantes como les había dicho anteriormente ayuda a bajar de peso porque cuando no consumimos la comida en nuestro cuerpo lo que hace es de que va a quemar grasa va a buscar la energía en nuestro cuerpo y la va a consumir de la grasa que tenemos acumulada en nuestro cuerpo y eso nos ayudará a nosotros a bajar de peso por eso muchísimas personas que quieren tonificar o que quieren bajar grasa corporal lo notarán en esa área también lo que hace es que reduce los indicadores de inflamación a la vez también ayuda a retrasar el envejecimiento o sea que para las personas que tratamos de cuidarnos para no tener arrugas eso nos ayuda bastante para vernos más jóvenes así que eso también captó mi atención otra de las cosas que hace es que limita el crecimiento de células cancerígenas también disminuyen el riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes colesterol problemas cardiovasculares problemas del corazón en realidad viene ayudándonos de muchísimas maneras para evitarnos a tener problemas en el futuro el ayuno intermitente ayuda a nivelar tus hormonas cuando esto hace también ya tu cuerpo empieza a tener más energía y lo que eso hace es que te puede ayudar a desempeñar mejor en tus ejercicios en tu trabajo durante el día te sientes mejor con muchísima energía en lugar de sentirte cansado como nos podemos dar cuenta a veces cuando tratamos de consumir muchísimos carbohidratos durante el día mañana en la tarde y en la noche obviamente haya cierta hora durante el día en que nos sentimos cansados y fatigados y queremos dormir porque simplemente no tenemos energía no están eliminadas nuestras hormonas cuando ya es hecho de ayuno intermitente por tres o cuatro semanas empiezas a notar que tienes menos antojos de cosas dulces o de cosas que en realidad no necesitamos en nuestro cuerpo otra de las grandes ventajas del ayuno intermitente es que normaliza los niveles de la insulina que nos puede ayudar en el futuro para evitar tener la obesidad el sobrepeso y que tengamos la diabetes entonces por esa razón es recomendable que nosotros miremos por nuestra salud algo que me gustaría recomendarles a las personas que tienen problemas médicos es que lo consulten con su doctor antes de hacer cualquier cambio alimenticio es muy recomendable es mejor que cuiden por su salud y las personas que no tienen ningún problema médico y quieren tratar esta ayuda intermitente adelante y díganme qué les parece díganme si les funcionó cualquier cosa le ayudaron qué cosas no le ayudaron y yo también lo que trataré de hacer tratar de hacer un vídeo donde haré el ayuno intermitente por una semana y les diré los beneficios y en qué me ayudó así que espero que este vídeo les haya gustado que les ha ido a esta información si les gustó por favor denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna de las notificaciones para nuestros próximos vídeos así que nos vemos hasta la próxima semana adiós